Netflix ha anunciado este martes la pérdida de 970.000 suscriptores en el último trimestre, un resultado que refuerza la decisión de la compañía de ampliar el cobro a los usuarios por compartir cuentas, en la búsqueda de nuevas formas de ganar dinero después de años de crecimiento masivo. En una misiva dirigida a accionistas, la empresa ha señalado que deben seguir mejorando todos los aspectos de Netflix, agregando que su enfoque se mantendría en su servicio principal de proporcionar contenido en streaming a los suscriptores. Así, la compañía ha confirmado durante su informe de resultados que ha perdido casi un millón de suscriptores. Se trata de la mayor pérdida de la historia de la compañía, pero está muy lejos de los dos millones que había previsto inicialmente en su informe de abril.